Un accidente de tránsito, choque fatal, se produjo hoy en el kilómetro 88.5 de la carretera Panamericana Norte a las 7 y 20 de la mañana. Todo se originó cuando el remolcador de placa A4O804 de color azul con semirremolque B2F976, furgón color amarillo azul dorado del grupo P del Perusac, que era conducido por Florian Lévano Castilla de 63 años, venía de sur a norte. A la altura del citado kilómetro, quiso entrar a un lavadero. Al pararse, fue impactado en el parachoque de la parte delantera por el taxi de color blanco Toyota de placa B71692 con lunas polarizadas, conducido por Bernardo Robles Rascón, de 43 años, que resultó gravemente herido. El chofer de taxi fue auxiliado inmediatamente y trasladado en otro vehículo de emergencia al hospital de Chancay, siendo atendido por el doctor Villanueva, quien diagnosticó que el chofer llegó cadáver pasando a la morgue de nuestro distrito. El auto de color blanco quedó con serios daños en su parte delantera, denotando lo fuerte del impacto en este accidente, que enlutó a una humilde familia del centro poblado Candelaria, en nuestro distrito de Chancay. ¡Gracias! ¡Gracias!